Ahora está saludando a los integrantes del alto mando que están recibiendo en la entrada delunciamiento del Ministerio de la Defensa. En este instante vemos a la Ministra Carmen Teresa Meléndez y también el Mayor General Padrino López del COFAM, quienes hace pocos instantes les acaban de entregar la gorra del Comando Estratégico Operacional al Presidente Nicolás Maduro, cuando ya parcológico de la corrupción de la noticia, Pasan de las 5 de la tarde y les estamos llevando en vivo y en directo las incidencias de esta visita, en la cual también se tiene previsto que el jefe de Estado mantenga una reunión con los integrantes del alto mando. Todo esto en el marco de lo que es la revolución militar bolivariana que se está llevando en el interior de los cuarteles bajo lo que es el planteamiento del nuevo pensamiento militar bolivariano, impulsado por el comandante Hugo Chávez al inicio del proceso político bolivariano. Tenemos al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente por... ¡Or! ¡Gracias!